Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video de este canal, tu canal Aves de Fuego. Bueno chicos, como lo dice el título, hoy venimos a hablar de la nueva actualización del juego The World. Hicieron unas mejoras, actualizaron algunas cosas, pero lo que más llama la atención es a qué se centra la actualización. Se centra a una nueva competencia que se llama Haunting Rush. ¿Qué es eso? Y ya les vengo a hablar más o menos de qué trata esta nueva cacería. Oh, qué interesante. Pues según el Haunting Rush, es el nuevo modo limitado. O sea muchachos, nosotros vamos a tener como la competencia de 60 minutos, algo similar a esta competencia. ¿Qué? ¿Qué? Pero, ¿qué pasa? No nos van a decir qué animales tenemos que cazar, ni en qué mapas tenemos que cazar, sino hasta que ya le hemos dado iniciar la cacería. Es una sorpresa. Por un demonio es lo que faltaba. Me imagino yo que será más emocionante así, ya que no sabemos en qué animales atacar, ni en qué animales va a ser la competencia, ni en qué mapas tenemos que entrar, sino hasta darle iniciar. Y creo que es menos del tiempo, no estoy segura, pero creo que es un tiempo más limitado. Bueno, muchachos, aquí en esta nueva actualización hicieron algunas mejoras y corrigieron errores. Solucionaron errores como las trampas. Las trampas, no sé si le han pasado algunos, pero déjame y entro. Cuando estábamos en bosque tropical, nosotros activábamos una trampa a tres animales para atacar en área y nada más salía afectado un solo animal y a los otros no les pasaba nada. Pues ya esto lo acaban de solucionar con esta nueva actualización, ya si tú lanzas tus trampas van a funcionar correctamente. Lo que sí he notado, muchachos, también es una mejora gráfica. He notado una mejora gráfica. Vamos a ver. Chicos, ya no entendemos el error de la trampa y la corrección gráfica me ha gustado mucho. Las letras ahora se ven mucho más claras. En cualquier modo gráfico que tengas, yo lo coloqué a prueba en modo gráfico medio y igual las letras se seguían viendo. Súper claras. Bueno, la nueva actualización comenzó hoy, pero hoy no va a haber evento de cacería. Hoy no va a haber evento de cacería. No, pero que ven mis oídos, mano, no lo puedo creer. No sé si es porque están todavía a prueba con esas cacerías de Hunting Rush, pero mañana van a haber dos. Van a haber dos cacerías con este nuevo modo, muchachos. Y luego de esas dos cacerías, se vienen las cacerías normales, o sea, en horarios normales como la venían colocando, que si 24 horas, una hora de competencia y creo que van a ser tres semanales. Muchachos, en la nueva actualización también mejoraron la cola en los mapas y también mejoraron los colores. No sé si les puedo mostrar acá a mis amigos. Puedo hacer la partida. Versión incompatible, no actualizado. Viper. Hay varias personas que no han actualizado porque no saben de la actualización. Pero muchachos, acá, cuando yo me coloco en cola, me sale de color naranja, un naranja fuerte. Y es nuevo, también se coloca de color amarillo y verde. Eso es lo que me dio, pude lograr alcanzar a ver en el poquito tiempo que lo he estado, como quien dice, he estado observando acá. ¿Qué más nuevo trae esta actualización? Bueno, además de mejores de errores y mejoras de gráfico, pues lo más ahorita se centraron en la cola y en el hunting rush. Que esperemos que sea una buena cacería, que sea un buen evento, donde todos podamos participar y cualquiera de nosotros puede ser ganador. Porque muchos, muchos me dicen al interno que les cuesta ganar cacería, que quedan de octavos, de sextos, de segundos, de terceros, pero que nunca pueden lograr el primer lugar. Y está muy raro, chicos, porque la cacería es para todo mundo. Esta cacería es para todos. También se habían dicho que en esta actualización se había mejorado la trampa. No, muchachos, no se mejoró el poder de ninguna trampa. De ninguna trampa se mejoró el poder. Simplemente se mejoró el bug de que la trampa no atacaba a todos los animales en área, muchachos. Recuerden que mañana van a haber dos cacerías con este nuevo evento y tenemos que participar, muchachos. Tenemos que participar. Los animales nos van a salir al azar. No sabemos qué animales nos tocarán. A lo mejor nos tocarán los mismos o diferentes. Lo que sí me intriga saber es cómo ser a todos cuando no le den misa. Si es que la cacería te va a obligar a recorrer mapas. Que yo creo que sí, muchachos. La verdad, pensándolo aquí desde mi punto de vista, yo creo que eso es lo que está buscando el juego. Que todos estemos participando en los distintos mapas de Wolf. Entonces nos van a colocar cacerías en diferentes mapas. Y como vamos a tener un límite de tiempo, tenemos que estar corriendo y saltando de mapas en mapas buscando los animalitos que nos toca. Bueno, muchachos. Pues la gráfica ha mejorado bastante. Me gusta. Me gusta cómo mejoró. Se ve ahora todo súper más claro. Un poco más, le diría yo, realista. Me están metiendo amor a los gráficos de este juego. Me gusta, me gusta el empeño. Vamos a ver cómo serán las nuevas skins. Qué es lo que a mí me gusta, muchachos. Quiero nueva skin. Y ya yo tengo decidida cuál es la que voy a comprar. Ya todos saben que es loboférico. Que es casualmente el lobo que está promocionando esta actualización. Lo tenemos olvidado, chicos. Pero yo amo al loboférico y es el que voy a comprar primordialmente cuando consiga las 2.000 piedras lunares. Ya después iré rotando las pieles, muchachos. Ese lobo es el que quiero y pues siento que me representa. Los niños necesitan un héroe. Porque soy ave de fuego. Ese lobito es fuego. Ese lobito es luz, fuego, sol, calor, de todo. Por eso me encanta. Y bueno, chicos. Ah, y también se me olvidó comentarles. En la nueva actualización, cuando tú le vas a dar a ver video, sale un mensaje. No sé si sale una sola vez o va a salir todo el tiempo. Pero sale un mensaje donde sale en inglés y dice, te gustaría recibir anuncios más relevantes y personalizados. Y compartir tus datos personales con los anunciantes para este propósito. Yo les estaré dejando aquí la captura. Y la captura de lo que salió. Ya se los acabo de traducir. Y pues yo le di así, chicos, porque los anuncios ayudan mucho. Los anuncios te duplican las gemas, te duplican los puntos. Y pues, muchachos, hace falta. No sé si es por medio de la actualización. Si no, no todos están entrando en el mismo juego. Miren que cuando le di amigos, me salía que estábamos usando versiones viejas. Muchachos, actualicen pronto para poder estar todos juntos otra vez. Y bueno, por acá les estaré dejando este video hasta acá. Me despido. No se olviden suscribirse. No olviden darle a la campanita. Dejarme un hermoso comentario. Que yo se los estaré respondiendo y les estaré enviando saluditos. Saluditos, chicos. Bueno, un besito. Me despido. Bye.